Bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Estamos con algo, una reacción de esas que me gustan hacer wey Porque hoy vamos a estar reaccionando a una sala que hizo un chico que es de Brasil ¡Eres un acaso! Donde básicamente metió a 50 hackers en una sala personalizada literal wey Por aquí huele como a gay Imagínense 50 hackers peleando todos en una misma sala personalizada en una misma partida wey La verdad que cuando yo lo vi dije no esto es falso esto es fake Pero ya viendo un poquito del video me di cuenta de que literalmente si es cierto Osea hay muchísimos hackers en la sala No se si los 50 sean hackers Pero si muchos de los que están en la sala son hackers Dejen su like banda y suscríbanse si son nuevos por acá Vamos a poner una meta de unos 600 superlikes en el video Para subir mas videos de ese tipo gente Así que vamos a estar viendo Ok vamos a chequear wey Que tipo de hacks están usando estos datos Osea yo creo que van a ver hackers con velocidad Hackers de los que traspasan paredes Y vamos a estarlo viendo pues mientras Quiero verlos cuando Vean este es C3D de las paredes Vean wey vean 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 Este creo que también wey Esta como en medio de la madera ahí Ey ese también se vio sospechoso eh Es que no se que veo con la gente Yo si me hubieran dicho Osea imagínense Que yo les dijera banda Que voy a hacer una sala personalizada Y que todos se pongan hacks Que vamos a hacer una sala con 50 hackers Dentro wey Se imaginan Osea yo no me pondría un hacker de De aimbot Yo me pondría un hacker de super velocidad Y de Y de traspasar paredes wey Pues aprovecho de una vez no Eso no se que esta haciendo No se si se Creo que lo esta viendo a través de las paredes wey Si ya me acordé Porque acuérdense que con los hacks Le sale como una cosa en la cabeza Super gigante wey Que hace que se puedan ver los jugadores Aunque por ejemplo Esten escondidos y así Se pueden ver porque Dejan como una Marca en el cielo Osea una Como una forma que se va hasta el cielo Y con eso los pueden ver Esten escondidos donde estén Vamos a ver gente Vean Si vieron ese wey Ese hacker que atraveso la pared ahorita Vamos a ver wey Vean 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 Ese hacker asqueroso wey Vean como va atravesando las paredes Super tranquilo Así wey Bien chill Osea el vato bien Bien chill El vato bien a gusto Uy no wey No se quien se lo mato Pero fue muy triste ese pedo wey Quiero ver quien gana la sala personalizada La verdad eh Y bueno pues si llegas a esta parte del video Te lo agradezco mucho Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dolar solamente al mes Puedes recibir beneficios como Un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y ademas de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miercoles y los sábados Ademas de jugar conmigo en partida de clasificatoria De clasico y de mod de juego Cuando este en vivo Yo cuando vi el titulo del video si me sorprendí Pensé que iba a ser falso Que realmente no iban a haber hackers Que iba a ser como un tipo Una broma Un troleo wey Pero no eh Osea si Si neta si Si metio a puro A puro hacker a la sala Lo cual le Lo cual me sorprende bastante eh Una cosa es que yo no se Ustedes no se si sepan gente Pero los que sepan Diganme en los comentarios Si Si te pueden banear Aunque no te reporten Osea aunque la gente no te reporte Garena te puede banear En medio de una partida Porque detecte los hacks o algo asi Quiero creer que si Tiene que tener un sistema Pero Neta viendo como han estado los hackers ultimamente Yo siento que ya ni se puede Osea Que ya los hacks Son indetectables Ya ve Y pues Pues desafortunadamente Creo que Ahora Como les digo Son indetectables Y ya no Ya no puede pasar esto Imaginate que lo hicieran con 50 top globales Osea 50 jugadores de los De los mejores del mundo Vamos a ver quien gana De los De los dos hackers que quedan Este Se mueve muy raro No se porque siento que este va a ganar Porque se mueve demasiado extraño Creo que este vato Trae hacks Más Más rotos Más fuertes Entonces yo le voy a Al otro A este no A este no Yo le voy a Al otro vato Y vamos a ver si Si se la logra Vamos a ver si se la logra Rifar el El chabón Vean que pedo Como que va volando Si vieron Se quedó Que pedo Wey Wey Vieron como Como lo mataron Wey Creo que se murió No se si lo habrán Baneado en medio de la partida Se buggeo Y se murió Por los hacks Pero vieron Ese pedo Como Como el vato Estaba Corriendo Osea bien tranquilo Se le laggeo Y se murió Creo que se le habrá Lagueado algo Pero se vio Super extraño Como murió Pero bueno Me gustó Este pedo Estuvo chido Nunca había visto Tanta caca junta Fue un espectáculo Impresionante Y bueno banda Pues espero que les haya gustado Este video Ya saben que si fue así Pueden dejar su like Suscribirse Comentar que les pareció Que otra cosa Quieren que reaccione En un próximo video Se me cuidan Besotes para todos Y gracias por estar ahí Día a día Los quiero en Super Recan Síganme en Instagram Y escuchen mi podcast En Spotify Búsquenme como Super Recan Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao